Ahora sí, vamos a dar un trofeo especial al Correcaminos de este año. ¿Cuántos kilómetros es? Gracias, coach. ¿857? ¿847? ¿847? ¿850? 894 kilómetros. Primer lugar, primer lugar. Primer lugar para Héctor Beristain Di Fiori. Este es su trofeo. Este es el trofeo que recaminamos para Héctor Beristain Di Fiori. 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 El próximo año el trofeo va a estar más bonito para que le echen ganas. Hay que romper esta marca de 894 kilómetros. Le vamos a encargar a Cintia que pase a recoger el trofeo en representación de Héctor. Cintia Stein. ¡Aluí! ¡Cabao! ¡Aluí Bomba! ¡Édmy! ¡Édmy! ¡Rá, rá, rá! ¡Felicidades! Prelio Correcaminos, ahí. Nos debe estar lleno la transmisión, si es que nos ha dormido. Saludos a Él. Bueno. Bueno.